Hola, saludos desde la ciudad en Mágica. Lely Oran será el escenario de la llegada de la undécima etapa del Tour de Francia. Con una distancia de 211 kilómetros, esta etapa se presenta con una meta volante y cinco premios de montaña. Estas características hacen que la etapa sea propicia para los corredores de la fuga, ya que intentarán mantener su ventaja hasta el sitio de meta. Para los corredores de la clasificación general, esta etapa también ofrece oportunidades estratégicas, en particular el tramo entre begins y pass de payroll, que podría ser el escenario ideal para intentar movimientos decisivos. Hasta la próxima. Chao, chao.